Miren, lo cierto es que el INE y el Tribunal Electoral no actúan con imparcialidad. Están sometidos por los grupos de intereses creados del antiguo régimen. Si nosotros estamos aquí, no es por ellos, nosotros estamos aquí por el pueblo. Entonces, vamos a imaginar lo peor, de que quedaran los mismos, que no se lleve a cabo la reforma. ¿Qué hacer? Pues seguir haciendo conciencia en el pueblo. ¿Cómo se evita el fraude? Con la participación de la gente. Porque la democracia, obviamente, no es el INE, ni es el Tribunal Electoral. Ellos dicen que la democracia corre riesgos. No, al contrario, corre riesgos con ellos. Pero la democracia en México se ha abierto paso a pesar de ellos. Cuando me preguntas, ¿y en todo esto el INE qué? Pues nada, nada. ¿Y a María la oposición a rectificar su voto para la reforma electoral? Sí, pero son responsables ante el pueblo. Estamos proponiendo una reforma para que los consejeros y los magistrados del INE y del IFE no los elijan los partidos. Pues no costaría mucho. Claro, si la elección la hace el INE. Olvídense. Segundo, que ese órgano autónomo, independiente, democrático, sea el encargado de hacer todas las elecciones, que ya no se repita en cada estado, porque son gastos excesivos. Un órgano electoral encargado de organizar todas las elecciones. Luego, la reducción del presupuesto. La otra cuestión que estamos proponiendo es que ya no tengan presupuesto los partidos. Lo otro, que se quiten los pluris, que no tengamos 500 legisladores, que tengamos 300. Pero tu pregunta es, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros vamos a cumplir. Ya se envió la iniciativa. Pero si no lo aprueben, no lo aprueban. Con la gente. Y luego, también es muy importante, para hacer valer la democracia, el compromiso de que el gobierno no participe en las elecciones. Apúntele bien. Si el gobierno no participa en las elecciones, no hay fraude.